Bien, bien, bien Vamos a bailar una cumbia para mi banda De los chacales Barrio del Alto Para Zulín Para Rujín Para Zulín Para Zulín Para Zulín El Sadoch al Burro Mix Pedro Perea La Cumbia Sabroso Mix Pedro Perea La Cumbia Soles Burro Pantocheros Burro Pantocheros Pantoche Cumbia 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 Pantoche Venga el sabor No hay sorpresa machina Termine tu camión Llegar En vez de luces Ese movimiento Pantoche 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 Que suenen los tambores Vamos a hablar Entre carros y autopista Ya que el 19 es su primer pesadista El sonido Pantoche El famoso pelico Pantoche Llegó el barroquí Para burro chingado Huérfano de ese Así le tocó todo el sugeros Trincando jaladito Ahora tú te pones Sale, sale, sale Háblen los cables, digan lo que digan Siempre vamos representando a la calle 26 Desde el chico de la camina Pantoche Llegó el maldito el serangueño Piñón malos Esa noche gratis tirando con dos botines de remontia Sabroso Mix Pedro Pérez La compra, la compra, la compra Pantoche Que suenen los tambores Venga los tambores Sale, 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 sale Puro niños malos Puro pantocheros Puro niños malos Sale Pantoche Pantoche Cumbia Y eso va Pantoche Pantoche Y eso va En camina Ernesto Mendes ¡Gracias!